Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti, co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor. Y ya estamos listísimos para arrancar nuestra entrevista de esta tarde. Está con nosotros aquí la licenciada Vivian Solís. Un gustazo de verdad poder platicar con ella sobre el tema El Poder de la Honestidad, mi querida Vivian. Un gustazo de verdad platicar nuevamente con usted. ¿Cómo está? Para mí también, pues gracias a Dios bastante bien. Y primero saludo a la audiencia siempre aplaudiéndoles por su deseo de crecer, de evolucionar, ¿verdad? Los que escuchan estos programas a veces los veo en otros lugares y me platican que realmente quieren crecer, quieren aprender y eso es algo maravilloso. Pues el tema de hoy El Poder de la Honestidad es un tema que sacude un poco, ¿verdad? Porque en la parte teórica pues es muy lindo, como tan lógico, tan claro. Pero cuando uno profundiza y se pone de frente al tema y lo mira en primera persona y de veras hace uno un intento por desempañar los lentes y ver claro, siempre nos va a dejar preguntas y nos va a traer retos para seguir creciendo. Claro, porque como usted decía, en las frases esas bonitas que ponemos en Facebook, pues obvio, todos sabemos que el valor de la honestidad tiene que ir adelante, que debemos ser honestos, que debemos defender la verdad. Es que eso no se discute. El problema es la práctica, ¿verdad? O ¿sabe qué otra cosa? Que siempre en función, como lo hemos platicado con usted en otras oportunidades, en función de los demás se nos es más fácil exigir verdad y honestidad. Porque usted tiene la obligación de ser honesta conmigo, pero realmente habría que analizar qué tan honesta soy yo con el resto de las personas y conmigo misma. Claro. Y yo quisiera partir siempre de que recordemos nuestra naturaleza humana, de que somos seres en proceso, ¿verdad? Seres en crecimiento. Y que esto tampoco sucede solo porque pasa el aire que respiramos, sino que sí requiere de un proceso de decisión. Requiere de que yo quiera decir un sí a esa evolución interior que se va a manifestar en lo exterior, ¿verdad? Claro. Y requiere conciencia de nosotros, ¿verdad? Porque podemos pasar por etapas también en las que uno un poco en la inconsciencia decir, bueno, dije otra cosa que no era, o dije que iba a hacer tal cosa y no lo hice, por ejemplo. Pero es un ejercicio de conciencia constante. Que si ayer lo hice, qué bueno, pero hoy es otro día, ¿verdad? Y estar muy despierto. Con una gran facilidad nos dormimos, ¿verdad, Judit? Nos atrapa la rutina, nos distraen todas las cosas que pasan afuera. Tenemos una experiencia difícil y una emoción nos puede agarrar semanas, meses, años y nos estanque. Entonces, se requiere como un compromiso superior a lo transitorio de las emociones, sean estas buenas o sean miedos o sean lo que sea. Un compromiso superior, en otras palabras, con el amor por encima del miedo, ¿verdad? O sea, un compromiso de decir, sí quiero realmente pasar por esta vida, aprender y crecer y evolucionar y no únicamente existir y flotar, ¿verdad? Podríamos empezar sobre el tema de la honestidad diciendo que la honestidad es un diamante impecable y que es fácil de revelarse en cada acción. Porque a veces puede ser que creamos que la honestidad a lo mejor está por allá escondida, a lo mejor está por allá y no la podemos percibir o discernir. Sin embargo, es un diamante impecable que en nuestras acciones vamos a poder percibir esa revelación del valor de la honestidad. Cuando alguien dice, por ejemplo, es que yo soy una persona honesta, pero nadie o los otros me comprende, debemos revisar profundamente en dónde está la falta de coherencia o de congruencia que está provocando esta contradicción, ¿verdad? Pues realmente la honestidad significa, entre otras cosas, que no hay contradicciones o discrepancias entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Ser honestos, ser honestos, ser honestos con uno mismo y proponerse a hacer lo mejor posible en cada tarea es lo que hace que se gane la confianza, que se inspire la fe a los demás porque estamos viviendo en una congruencia, ¿verdad? A mayor congruencia se da en las relaciones interpersonales más confianza. Si yo constantemente estoy en una discrepancia entre lo que pienso y lo que hago, o lo que siento y lo que digo, obviamente va a ser mucho más difícil que los otros puedan tener una confianza en mí y yo mismo pueda tener esa confianza sólida en mí. Y otra perspectiva que es como muy importante de la honestidad es ese significado de no traicionar la confianza ajena porque realmente a veces se deposita una confianza tan grande en nosotros. Siempre, como digo yo, hay áreas en las que puede ser que nuestro propio crecimiento nos va haciendo más confiables, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿identifica a una de sus amigas o parientes en quien pueda confiar que le guarde una gran cantidad de dinero? ¿Identifica a usted? Bueno, ¿identifica entre sus conocidos o familiares a alguien que usted sepa que es impecablemente puntual? Sí. ¿Identifica entre sus familiares o conocidos o amigos o alguien a quien usted le encomendaría su mayor tesoro? Vamos a hablar de una carta de amor con secretos y le puede decir, aquí te la doy, guárdala y no la abras hasta que yo te la pida. Sí. Y vemos que no todas las personas pueden decir sí y tal vez no todos somos 100% confiables en todo. Tal vez tiene una amiga que es buenísima y confiable en muchos aspectos, pero usted sabe que tal vez no va a llegar tan puntual, que no puede confiar en que va a ser completamente puntual. O en otra que usted sabe que es tan curiosa que no le puede dejar a guardar esa carta con secretos y todo porque la curiosidad la va a hacer que abra el documento tesoro y lo lea. Pero dentro de todo, en medio de ese crecimiento hay una honestidad básica en la que podemos confiar en que no vamos a ser traicionados en nuestra confianza. A veces necesitamos conocer más a las personas, dialogar más con ellas para realmente irnos abriendo en ese confiar y no dar por hecho de que porque yo estoy actuando con toda la transparencia, toda la honestidad y eso me provoca una empatía, una apertura, la otra persona tiene el mismo nivel de honestidad, el mismo nivel de transparencia. Tenemos que tomar un tiempo y tal vez comunicación, darle tiempo y valor a la comunicación para poder ir haciendo este lazo de confianza basado en la honestidad, conociendo. Y por supuesto, Judit, lo que hablábamos antes de entrar a los micrófonos, lo que tal vez nos acude es aceptar esta gran verdad que es que para que yo pueda ser honesto con Dios, ponerme delante de Él y hablar con la verdad, para que para que yo pueda ser honesto en mis relaciones interpersonales, sea con hijos, pareja, madre, padre, cualquier persona que sea de nuestra cercanía o incluso para poder ser honesto con las personas que en general en la comunidad me rodean, antes que nada yo necesito crecer en esta honestidad conmigo mismo. Claro. ¿Y qué significa esto de ser honesto conmigo mismo? Significa el estar dispuesto, dispuesta a ver, a reconocer y a aceptar la verdad. Y digo la verdad porque a veces nosotros queremos aferrarnos solo a nuestra verdad. Y nuestra verdad suele ser más estrecha, más pequeña que lo que es la verdad. Porque realmente cuando estamos hablando de la verdad, me preguntaba una persona hoy precisamente en un taller que estábamos trabajando sobre los sueños del corazón y cómo sabemos que esos sueños realmente proceden de la luz interior y cómo sabemos que esos sueños no son prestados o vacíos. Cómo sabemos que estamos hablando de la verdad o nuestros sueños están elegidos desde la perspectiva de la verdad. Comentábamos que esto supone estar dispuestos a ir desarrollando el hábito de hacer lo que dice Teresa de Ávila, un autoexamen de conciencia. En este autoexamen de conciencia, que no necesita ser tan complicado, ¿verdad? Pero sí necesita de que yo esté en la disposición de ser muy honesta conmigo misma y esté en la disposición de ver más allá de las proyecciones de mis miedos o de solo mis intereses egocéntricos. ¿Esté dispuesto a ver la verdad? Me voy a hacer algunas preguntas que son importantes. Tal vez me gustaría poner un ejemplo para que las personas puedan identificarlo, ¿verdad? Digamos que yo estoy muy molesta, muy enojada, muy decepcionada porque pienso que me enoja muchísimo un maestro que yo hice mi examen de biología y perdí con 59 puntos. Y estoy como muy molesta, muy enojada, y eso me hace estar totalmente cerrada, indispuesta. Y por supuesto, ¿qué voy a decir? Que mala onda ese maestro, me lleva por mal, es que de verdad que no me califico con buena voluntad. Y empecemos pues a ver que esa es mi verdad. Nuestra verdad incluye casi siempre culpar al otro, ¿verdad? Calificar, criticar, enjuiciar, condenar al otro. Pero si yo empiezo a hacerme un autoexamen de conciencia, es prudente que me empiece a dar cuenta de que la verdad abarca una visión realista. La visión realista quiere decir voy a ver lo bonito y lo que no me gusta. Voy a ver y aceptar todas las partes y sus aspectos, no solo mi parte y lo que yo quiero ver. Entonces, en este caso voy a ver, por ejemplo, me sereno, determino que la emoción que siento en este caso es enojo, impotencia, etcétera. Tengo que respirar un tiempo, a veces necesito un día, dos días o unas semanas antes de poder decir ya dejé que la emoción primordial, me desapego de ella, la voy soltando y ahora puedo tener la conciencia un poco más lúcida y qué voy a hacer, observar la situación. ¿Cuál es la verdadera situación o cómo ocurrió esta situación? La voy a observar. Y veo, por ejemplo, que desde meses atrás venían ocurriendo ciertas cosas que anteceden al momento donde se dio el conflicto que saqué 59 puntos en biología. Quizás esos meses anteriores yo no me dediqué lo suficiente, quizás esos meses anteriores yo descuidé algunos factores importantes o me enfermé y tuve muchas inasistencias a clase, pero entonces empiezo por ver toda la situación en general y en el contexto de poner sobre la mesa más factores que sólo mi molestia. Ahora sí mira la foto completa, no sólo sus emociones de ese día que se sentía mal. Exacto. Acto seguido, entonces, después de esta pregunta de cómo ha sido toda esta situación y la voy a observar, más allá de estar condenando al acusado, ¿verdad? Y voy a ver en una visión realista las partes que me agradan, las que no me agradan, las que fueron de esta manera, fueron de esta otra, cuáles son los antecedentes, etc. Voy a hacerme una siguiente pregunta después de ver toda la situación y es, voy a observar por un pequeño momento desde una visión realista al sujeto con quien tengo el conflicto, que en este caso es mi maestro. Voy a observarlo a él, voy a ser objetiva y voy a observar si es una persona que suele ser objetiva, neutral, responsable, comprometido, si es bastante sano mentalmente, si ha habido un lazo afectivo de él hacia mí, si hemos tenido una relación buena. Voy a tratar de darle una mirada neutra o una visión realista para poder observar a esa otra persona con quien tengo el conflicto, ¿verdad? Siempre hasta donde podemos sin aferrarnos, porque a veces no podemos ver al inicio todo, pero al menos le vamos a dar una mirada lo más realista que podamos. Y luego ya entro a la parte más importante que es, ya me quedo yo conmigo y observo la situación desde mi participación, mi contribución, mis pensamientos, mis intenciones, mis emociones, mis palabras y mis acciones. Porque puede ser que yo en el fondo de mí pensaba, no importa que no haga mucho esfuerzo, ahí voy saliendo y saco siquiera 65. O puede ser que si yo me observo a mí misma me dé cuenta que yo me atuve y no estudié suficiente. Puede ser que si yo me observo a mí misma diga, sí, realmente estuve de bajón, estaba deprimida, estaba enojada desde antes del examen y la emoción superó mi esfuerzo para prepararme y tal vez tengo que aprender a manejar mis emociones para que no me atrapen y me lleven a ese desempeño tan deficiente e intelectual. Claro. Pueden ser mil cosas, pero tengo que revisar de veras qué he pensado, qué estaba pensando yo antes y durante el conflicto y cuál fue el aporte que yo puse también, qué expectativas tengo sobre mí, ¿verdad? Si yo pienso que a mí todo me cuesta, que yo no puedo, que soy un caso, que pierdo todos los exámenes, etcétera, y soy desordenada y no tengo las cosas que necesito preparadas. Tengo que aceptar mi responsabilidad y mi participación en el conflicto. Claro. Y eso es honestidad. Y esa es honestidad porque ahorita estamos como usando este ejemplo para que veamos que haciendo un autoexamen de conciencia vamos a ir poco a poco haciendo el hábito de ser honestos con nosotros mismos. Claro. Y con esto, Vivian, fíjese que es bien delicado porque bien dice esa frase por ahí de que si uno se repite mil veces una mentira termina siendo una verdad. Con nuestras propias cosas podemos ser así. O sea, como no es cierto, yo siempre soy la víctima, pobrecita, Vivi me lleva mal, por eso me puso 59 en el examen, yo tan estudiosa, yo siempre dando lo mejor de mí. Y como usted dice, salidos de la realidad, no me atrevo a ver otro contexto de si en serio hubieron cosas que pude haber mejorado, que pude no haber hecho, o que pude sí haber hecho y no hice. O sea, cuando no damos ese campo, que estamos en ese limbo de mentirnos y mentirnos y mentirnos hasta que nosotros nos convencemos de que es así. Entonces, mi conclusión al final del día y a pesar de que pasa una semana y que pasa un mes, la realidad es que perdí y que voy a repetir la clase. Contra eso sí no voy a poder hacer nada. Pero yo me quedo con esa sensación, como me creí mi mentira, de decir así es la gente, la gente es mala. Uno da lo mejor de uno mismo, pero la gente es mala. O si no soy su amiga, entonces no me merecía una mejor nota. O sea, me cuento mi historia, me la compro, es mía, me la pongo como etiqueta y si ya llegan las amigas y me preguntan qué pasó, qué perdiste, si todas ganamos, me dio mal, pero ganamos, es que no me quiere. A mí no me quiere. Y con esa idea me voy y así inicio mi próxima clase. Y así en un ejemplo que uno puede decir, bueno, es una cosa, a veces nos falta madurez. En cosas más fuertes y más personales habría que analizar cuántas mentiras nos hemos comprado. Ya se imagina usted cuando estamos hablando de temas contundentes como los temas de pareja, los temas entre padres e hijos, los temas comunitarios, políticos y religiosos y a otros niveles, qué delicado es este tema de la honestidad, ¿verdad? Pero quiero terminar dos partecitas que nos hace falta mencionar del autoexamen de conciencia. O sea, ya vi la situación, ya observé a la persona con quien he tenido el conflicto de tratado de ir haciéndolo en forma objetiva, por eso ayuda mucho escribir a veces y tomarse el tiempo de ir haciendo el análisis. Y ya estoy entrando en verme a mí mismo, mis pensamientos, intenciones, sentimientos, palabras, acciones. Tengo que profundizar otro poquito más en verme a mí mismo y entonces ir a los aspectos de intervención de mi propio ego. O sea, tengo que analizar si mi ego y sus temores está dentro de este conflicto entrando en evasión, en negación, en postergación, en culpar a otros, si aspectos de mi ego y sus temores tienen que ver con ese impulso de querer manipular, dominar o simplemente pues controlar la situación en una forma poco madura, ¿verdad? El ego también tiende a ver una película proyectada desde su conveniencia y a veces esa película que yo estoy pasándome, de la cual, como usted dijo, estoy creyendo mi propia película, viene desde otros temas que tampoco los hemos resuelto, ¿verdad? Como yo he sentido que mi papá me rechaza, entonces siento que el profesor me rechaza y fue injusto. Como yo tengo conflicto con mi madre porque no me escucha o siento que llevo la herida de que no me escuchó, entonces se proyecta desde ahí y todo lo que no es sanado en mi profesora y el problema que tengo con esa profesora, el conflicto de lo no sanado generalmente en etapas anteriores. Entonces tenemos que hacer este autoexamen de conciencia con mucha acuciosidad, sobre todo mientras más grande es el conflicto y mientras más importante es la situación, más requiere de nuestra honestidad. Y el último punto del autoexamen de conciencia, me gustaría mandarle los puntos si los quiere poner en la página de ustedes, ¿verdad? Por si en cualquier momento alguien quiere hacer su autoexamen de conciencia. Pues el último punto es hacer conciencia o recuento de cuáles son los recursos que yo tengo para transformar la situación en una oportunidad de crecimiento y evolución. ¿Qué quiere decir eso? Yo tuve ese conflicto con la maestra, perdí con 59, de inicio lo que siento es enojo, una herida de injusticia, de traición, luego del examen de conciencia, tuve mucho enojo, ¿verdad? Bueno, recuérdense lo que les dije, primero respiramos mucho y dejamos que pase un tiempo prudencial a soltar la emoción que en el inicio tiene muchísima intensidad. Pero luego cuando ya hice todo el examen y evaluación más objetiva, entonces ya puedo llegar y decir, bueno, ¿me quedo o no me quedo con este resentimiento y este rencor adentro de mí? Pues parece que fuera solo hasta la maestra, pero en realidad es carga energética negativa que voy a andar cargando, ¿verdad? ¿Me quedo con este sentimiento de victimización, de desvalorización o aprendo a asumir mi responsabilidad? ¿Me quedo con este prejuicio y este juicio de que ella merece ser condenada a mi desprecio y a que la desprestigie por todos lados? ¿O trato de fijarme muy bien qué digo y a quién se lo digo? Porque no con todos podemos hablar de nuestros procesos, ¿verdad? Para poder tomar decisiones de crecimiento y evolución. Y si yo estoy decidido a aprender de esta situación, lo más probable es que me va a tocar pasar tarde o temprano por reconocer mis emociones, mis pensamientos, mis intenciones, mis palabras, mis acciones, y voy a tener que ver mis heridas, pero voy a tener que asumir una decisión bien fundamental. ¿Me quedo con el corazón partido? ¿O asumo la responsabilidad de que sí tengo recursos? ¿Puede ser que logre pasar al perdón? ¿Mientras antes mejor? ¿Cómo voy a saber que ya perdoné? Bueno, un síntoma de los que nos dicen que no he perdonado es que deseamos que la otra persona la pase mal y venga alguien que le dé una rastrada. Un tipo de venganza, de alguna manera. Una gran elección, ¿verdad? Una rastrada emocional o de alguna manera. O tomamos esa actitud de que queremos que esa persona entienda todo, se dé cuenta de todo. Y a lo mejor, como todo fue mi proceso, la persona nunca lo va a ver como yo lo veo, no lo va a llegar a comprender como yo lo comprendo, va a sentir como yo lo he sentido. Y nos va a tocar muchas veces tener que dejar ir, aunque ya no entendimos o no supimos si la otra persona cambió, si la otra persona entendió, pero nos va a tocar dejar ir esa carga, porque mientras más carga negativa llevamos, más debilitados vamos a caminar por la vida, nuestro corazón va a estar más cerrado, nuestra mente va a estar como empañada por todas estas contaminaciones. Entonces, es sumamente importante terminar el autoexamen de conciencia con esa pregunta de cuáles son los recursos que tengo y qué decisiones y acciones voy a tomar que estén asociadas a un sentido superior de desarrollo y evolución. Claro, y cómo nos enferma a veces también esta falta de verdad y esta falta de honestidad con nosotros mismos y con el resto de personas. Fíjese que la semana pasada, el miércoles pasado, venía con nosotros Rosana de León, que es experta en bioneuroemoción, y el tema era los dolores de espalda y la bioneuroemoción. Y en varios de los cuadros que ella nos daba de ejemplos de los dolores de espalda y algunas enfermedades propias de la columna, salía a relucir que cuando teníamos esta incongruencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que termino haciendo, eso era lo que provocaba el conflicto interno para que después se desarrollara la enfermedad. Fascinante. Fascinante el programa, de verdad los invito a que lo puedan escuchar nuevamente porque ahí está nuestro canal de YouTube y nosotros nos quedamos así como con la boca abierta aquí con Juan Pablo y platicábamos después porque es esta incongruencia la que nos lleva a enfermarnos, la que nos lleva a estar mal, la que nos lleva a estar a la defensiva. Después yo ya no confío en nadie. Esto de que es que nadie es merecedor de mi honestidad y de mi confianza viene de otro trauma y de otra herida y otro problema que tenemos atrás y que nos va a llevar hasta enfermarnos a nosotros mismos, imagínense. Le quiero contar dos o tres cositas en relación a esto que me parece interesantísimo su comentario, ¿verdad? La gente dice a veces, es que no sé, entre lo que pienso y lo que siento no sé qué hacer y la verdad, yo sé que tal vez no les va a gustar lo que voy a decir, pero sí sabemos, sí sabemos, sí sabemos qué decisión hay que tomar, sí sabemos cuál es la acción que va a ser proyección de lo que quiere decir bienestar, de lo que quiere decir lo bueno para nosotros o para los demás, sí sabemos. Lo que pasa es que empezamos a hacernos los tontos en el no sé y no sé qué decidir y no sé qué siento y no sé qué pienso porque en el fondo, fondo, cuando tomemos una decisión vamos a tener que poner límites a alguna situación que nos va a hacer restringir o usar nuestra libertad en algo que quizás merece un poco de esfuerzo si queremos frutos grandes. Entonces, por nuestros apegos, por nuestros aferramientos a veces a cosas que creemos que son la felicidad que incluso pueden ser nuestros propios hijos, ¿verdad? Que no los vamos a la larga a dejar crecer pero estamos aferrados a ellos o pueden ser proyectos que ya están descoloridos pero seguimos por nuestros miedos aferrados a ellos vamos a ver que en ese apego no aceptamos honestamente cuál es la verdad y qué es lo que conviene para nosotros y para los otros y me encantaría decir que un niño desde la edad en específico de 7 a 13 años, 7 a 12, tal vez 13 ya es otro momento es la etapa, la segunda infancia donde el niño va a grabar y va a comprender y se van a activar los componentes sobre lo que es moral y ético sobre lo que es correcto, lo que es sano, lo que es saludable, lo que son los valores digo hasta esa edad porque cuando los niños son más pequeñitos de 0 a 6 años todavía están en unas fases de exploración física de egocentrismo, de mucha fantasía todavía no hay un discernimiento de la realidad o un criterio pero cuando los niños ya entran digamos a primaria de 7 a 12 años, ya el niño grava todos los códigos aparte de que el 100% de seres humanos nos traemos en nuestro ADN espiritual una programación de lo que es el Espíritu de Dios de lo que es la bondad, de lo que es la luz, de lo que es el amor si lo traemos en el contexto familiar que vivimos y en todas nuestras experiencias se va a ir activando y afianzando y discerniendo el contenido de lo que son estos valores espirituales ¿y de qué valores estoy hablando? estoy hablando de valores como el amor, la paz, la honestidad, la compasión la tolerancia, la cooperación todo eso no es real que no sabemos nosotros sí sabemos adentro está esa vocecita de Pepe Grillo que es la voz de la conciencia que tiene estas grabaciones lo que es bueno, lo que es sano lo que es conveniente, lo que es saludable lo que pasa mi querida Judit es que nosotros no queremos asumir más responsabilidad y ahí es donde se conecta con nuestra falta de honestidad mejor no hago esfuerzo mejor sigo engañándome a mí mismo con que no sé con que no sabía con que no se pudo la gente no me ayudó bla 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 ¿verdad? y ¿sabe con esto que usted me decía ahorita de las edades de los niños? está dicho ¿verdad? que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad como usted dice hasta cierta edad hay un momento donde aprendemos a mentir y aprendemos que hay una gratificación o hay una consecuencia o que me evita un problema una mentira cuando somos muy niños hábleme de esto porque para quienes son papás es muy complejo porque entramos en unas incoherencias muy grandes por ejemplo nosotros hemos hablado aquí con Ana Lucía que es experta en los temas de niños que ha venido el miércoles también es un encanto y lo hemos platicado en otras oportunidades como papás una de las preocupaciones más fuertes es que los niños mienten ¿sí? pero también ¿qué pasó? ¿qué aprendieron a mentir? ¿o qué ideas también metimos nosotros? ¿qué creencias metimos nosotros? ¿o qué incoherencias hicimos? esa clásica el clásico ejemplo de que usted es mi mamá y llaman por teléfono decir que no estoy y yo soy la hija y yo miento por mi mamá de cierta manera yo ahí aprendí de usted pero le voy a decir algo sí pero ¿qué pasa con eso? y ese es un ejemplo digamos livianito claro pero le voy a decir algo los niños por ejemplo y hablemos de los chicos de hoy niños y adolescentes ¿verdad? jóvenes ellos vienen como almas a la tierra que van a ayudar contundentemente al salto que está dando y tiene que dar la humanidad para que se instale en esta tierra una nueva visión una nueva forma de accionar y si usted se fija los que se les ha llamado los niños índigos cristales delfines arcoiris todos estos niños los que hoy muchos de ellos ya son millennials vamos a reconocer como ellos tendrán grandes retos porque los tienen ¿verdad? retos para desarrollar adentro de ellos y retos para accionar afuera pero hay que reconocer que ellos necesitan un factor clave en los adultos para mostrar respeto e identificación con lo positivo y ese factor es que necesitan ver la congruencia de las personas que los quieren educar o influenciar y este es un tema sumamente importante a los papás por ejemplo les puedo recordar que nuestro papel es muy importante en cuanto a primero que nada lo que los niños miran en la forma en la que nosotros socializamos porque el niño va a interiorizar por ejemplo el valor del respeto en la forma en la que yo mamá o yo papá me comporto con el resto de las personas y como socializo con ellas ¿verdad? o sea somos los primeros maestros del respeto tenemos una visión realista creemos que las personas merecen ser tratadas con dignidad o miramos a las personas por debajo de nuestro hombro o por debajo del zapato creemos que todas las personas tienen derechos y tenemos que aprender a respetarlos realmente si no desarrollamos esta visión al socializar con las personas esta visión en sencillez en valoración en dignidad por los demás nuestros hijos perciben como socializamos si lo hago desde un nivel de sentirme en un plano superior en un plano donde yo los otros no son dignos de que yo les les dé algo con bondad o con alegría o los mire con ojos de benevolencia de aprecio nuestros hijos aprenden esto y si ellos ven que nosotros les decimos en palabras practica el respeto trata de ser humilde aprende la tolerancia busca la honestidad la felicidad la empatía la compasión pero en nuestras acciones desde lo más profundo nosotros estamos viviendo una guerra interna una desvalorización por los demás y por nosotros mismos una un estado constante de conflicto en nuestro interior donde hay desamor y veo a la gente me aburre la desprecio me cae mal y no tengo nada de paciencia ni tolerancia ni compasión eso que no digo que es lo que está pasando en mi mundo interno es exactamente el material del que aprenden mis hijos a cómo hay que relacionarse en la vida consigo mismo y con los demás claro mi ejemplo no mis palabras mi ejemplo pero va más allá del ejemplo verdad porque una gente puede tener que le dijera yo seguir y hacer todo lo conveniente soy mamá del colegio soy mamá de grado y soy muy compuesta y mi casa está perfectamente ordenada y yo soy súper responsable y dedico 14 horas a muchos menesteres con responsabilidad pero puede ser que dentro de mí no haya respirar con bondad ni ver con amor a la vida ni a mí mismo ni a los demás quiero guardar esa imagen esa apariencia me miro tan bonita siendo tan perfecta es lo que se espera de mí también entonces por eso lo hago ¿verdad? pero internamente no ¿qué van a aprender mis hijos? lo que yo estoy respirando en mi interior ¿hay amor? o no hay amor o todo es una apariencia entonces volvamos a esto de que los niños ya alrededor de los 11, 12 años ya saben ya saben adentro de ellos con mucho más claridad lo que son los códigos de valores ¿por qué digo esto? porque este es su código de referencia cuando hagan su examen de conciencia sobre las cosas que realmente pueden ser provechosas tienen que ver con buenos aprendizajes para evolucionar para crecer ¿verdad? si uno quiere hacer un buen examen de conciencia en mi libro milagros para todos también vienen todas como 30 preguntas si uno quiere hacer un examen de conciencia para temas muy importantes uno se va a dar cuenta que que hay aspectos y preguntas muy específicas del ego ¿verdad? ¿será que yo realmente estaba actuando en humildad? pregunta que me tengo que hacer ¿será que yo realmente estoy actuando en integridad? ¿o solo estoy actuando para dar una imagen pero adentro de mí no es eso lo que verdaderamente está ocurriendo? entonces mucho es de asumir esa responsabilidad por crear un clima desde mi interior que sea genuino y auténtico en donde honestamente hay un bienestar y por eso mis hijos lo van a aprender y por eso lo voy a proyectar y por eso mis decisiones van a estar basadas en ser honesto conmigo mismo y esto que es algo que yo he elegido ¿verdad? no sé si me voy a decir algo no, no, no le iba a comentar que entonces ¿qué pasa? el otro lado de la moneda es cuando nuestra queja constante yo no sé si le llega mucho paciente con esa queja o con esa referencia a la clínica es mire yo confío en la gente pero la gente me paga mal como a la larga solo somos espejos y solo somos reflejos de otras circunstancias cuando constantemente en nuestra vida tenemos estas experiencias de que la gente pues nos es desleal nos mienten las cosas nos salen como nosotros quisiéramos y usted le pregunta y la gente hasta dice mire pero si yo soy buena gente yo no le robo nada a nadie yo no le miento nada a nadie a mí me lo dicen mucha gente si yo soy buena ¿por qué me pasa esto? ¿qué pasa ahí? cuando es que mire si hay un patrón que se repite en mi vida definitivamente se sigue repitiendo porque no he aprendido y creo que todos tenemos algunos retos que meternos con más y más responsabilidad y amor a estas cosas que se repiten pero yo le diría que a veces nosotros somos muy egocéntricos nosotros queremos que todo funcione de acuerdo a mi mundo rosado bonito que yo quiero y la verdad es que si tenemos que vivir en honestidad vamos a tener que aprender a respetar que para preservar la vida para preservar la paz para hacer una convivencia sana tanto de amor a mí mismo como de amor con el prójimo voy a tener que aceptar que todo tiene un orden y voy a tener que aprender a respetar ese orden para mi beneficio y el de todos y cuando yo siempre estoy diciendo es que los demás me pagan mal seguramente hay algo hay algo que yo no quiero aceptar que tiene que ver con respetar el orden las jerarquías los procesos los eventos el tiempo y quiero que todo sea solo cuando yo quiero como yo quiero y de la manera exacta como a mí me gustaría en mi egocentrismo pero sinceramente la vida sigue su curso en orden y a veces tengo que aceptar que si constantemente se está repitiendo ese patrón hay algo que yo tengo que verdaderamente revisar y aprender a respetar así sea respetarme a mí mismo y poner límites y no los he aprendido a poner o respetar por ejemplo el hacer respetar ciertas situaciones y honrarlas y volver a colocarlas en un orden que tenga realmente validación importancia y valoración hay que revisar mucho en el interior de uno pero si le digo que cuando en nuestra vida se está repitiendo algo tenemos que parar tenemos que detenernos y trabajar con eso y procesar una experiencia significa mucho este autoexamen de conciencia ¿verdad? empezar por enfrentarnos a las emociones empezar por enfrentarnos a nuestras intenciones más profundas y claro en el camino nos damos cuenta que vamos a tener que ir aprendiendo crecer y no y no pretender que todo sea como nuestro egocentrismo desearía es un tema que nos confronta muy profundamente ¿verdad? le decía pues que si yo logro ser honesto conmigo mismo reconociendo la verdad de lo que son las cosas entonces no habrá confusión sino más bien se proyectará un estado de integración de coherencia de integridad que va a tener mucha fuerza y que puede ser inspirador también para otros y cuando alguien dice por ejemplo yo sí estoy dispuesto a ver la verdad y le dedica tiempo a hacer ese análisis se va volviendo una persona muy fuerte desde dentro ya no está tan frágil ni tan sensible a las críticas ya no está tan frágil ni tan sensible a las palabras que digan los otros ¿verdad? o incluso a las malas intenciones de los otros sino que la persona se vuelve muy fuerte cuando está dispuesta a ver la verdad si ahí adentro de mí tengo esa congruencia poco a poco se emana desde esa honestidad el poder dar un apoyo sincero el poder apoyar con fuerza con estabilidad con sabiduría con poder tanto ese apoyo hacia mí mismo como ese apoyo a los demás que puede ser personas muy cercanas o puede ser mi país mi planeta ¿verdad? pero repito mi querida Judit que requiere de una decisión todos tenemos que aprender a ser más congruentes más honestos pero requiere de que decidamos desde muy adentro ejercitar nuestros músculos internos ¿verdad? aprender a hacer nuestro autoexamen de conciencia y decir yo así como cuando voy al gimnasio quiero tener más firmes los brazos las piernas yo también quiero desarrollar una firmeza desde mi interior que me permita ser más leal y más fiel a mí mismo que es uno de los frutos que trae la honestidad claro me gustaría que habláramos de eso de los frutos fíjese que estaba platicando con alguien el fin de semana y me contaba que alquiló un carro porque no tenía carro y porque tuvieron una de problemas y dijo necesito un carro por el trabajo lo alquiló para tres días y lo alquiló pero cuando sale de una de las reuniones mira que tiene como que lo hubieran chocado pero poquitito poquitito un toponcito y dice dios mío este carro es alquilado pero bueno igual todavía me quedan los tres días porque ya lo pagué y tengo mil cosas que ir a entregar en este carro con todos los paquetes adentro pues bueno tengo primero que entregar y después ver qué hago con el carro hace los tres días de vueltas mandados de aquí a Chimaltenango a sentarlos a Chimaltenango bla 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 y cuando ya le toca ir a dejar el carro a la agencia dice bueno y ahora qué digo entonces todavía dice que como estamos tan mecanizados a ver cómo hacemos como decimos aquí en guatemalteco el chanchullo verdad o sea viendo a ver cómo le doy la vuelta a esto pero yo no perder pasó donde un mecánico y le preguntó mire como de a cuánto estamos hablando y se dio cuenta que era bastante dinero que no era así lo más o sea que también como que en su preocupación el mecánico dijo yo ahorita le cobro verdad si lo quiere en una hora es tanto y él dijo no tampoco pero ya era en una hora la entrega verdad si no había otro recargo por entregarlo fuera fuera de la hora entonces se sentó y dijo no ya basta o sea voy a decir la verdad o sea yo realmente yo no lo choqué pero está a mi cargo yo lo tengo alquilado y lo que le pasa al carro es mi responsabilidad ni modo verdad si toca pagarlo pues lo voy a pagar voy a ver si puede voy a ver si me dan un chance de si es mucho pagarlo en dos pagos porque igual lo otro lo pagué de un solo y soy cliente de ellos porque no es la primera vez que por demasiados paquetes se tenía que alquilar un carro con ellos un carro grande pues pues se va a la agencia ya ha decidido a pagar cuatro mil seis mil la verdad es que era una cosita así quizás hasta la foto me enseñó y llega y le explica esto al al señor que le recibe y le dice permítame agarra su hoja el formulario del alquiler y le dice fíjese que este ya tiene el reporte de tener ese ese bachecito la verdad es que se lo dimos así y estamos todavía con el pendiente de la otra persona que lo hizo que no lo ha pagado y realmente que bueno que nos lo hace ver porque ya tendríamos que arreglarlo nosotros o arreglarlo la otra persona pero solucionarlo pero aquí ya estaba en el expediente que tiene se va se va en el formulario hasta si va manchado de una gotita de lapicero en el sillón pues o sea tienen todas esas cosas porque cuando lo entregan hacen otra revisión así exhaustiva verdad de que todo vaya en orden entonces me dice yo me iba a gastar casi mil quinientos arreglándolo con el mecánico para hacer yo la trampa cuando esto yo no lo hice lo único que yo tenía que hacer era ser honesto que excelente y yo lo pongo ahorita en lo del programa porque cuántas veces por huirle a una responsabilidad huir a lo que nos va a tocar aunque nosotros no seamos directamente las personas que hicimos algo nos hacemos un colocho damos treinta vueltas para de todas formas ver que la única solución era solo decir a veces uno queda mejor si le digo Vivi no puedo atenderla hoy en la tarde disculpe me siento muy mal y no decirle mire es que tengo tres reuniones y estoy bien ocupada y viera cómo me molestan en el trabajo y ahora me pusieron en una reunión gano mil veces más y me siento y le digo con honestidad Vivian yo estuve un pésimo fin de semana viera cómo estoy no me siento en mi mejor momento no me atiende mañana claro y es así yo también les iba a contar una anécdota tan parecida a la suya es una historia muy pequeñita de una gran corporación en donde había un equipo de empresarios jóvenes trabajadores más jóvenes y el mero jefe se tenía que retirar un año más tarde y él sabe que ya él debe retirarse debe jubilarse pero debería dejar un sucesor y llama a todo el equipo de jóvenes candidatos que eran 13 personas y a esas 13 personas los llama y les dice dentro de un año me retiro pero entre ustedes debo elegir a mi sucesor y lo que traigo aquí es una semilla para cada uno fíjense las palabras que va a decir se las voy a entregar ustedes la van a poner en la tierra y la van a regar y durante un año lo van a hacer la van a cuidar y al venir aquí me van a contar y así sucede y como no se lo quiero hacer muy largo porque me falta comentarle otras cositas durante un año van pasando los meses y todos comentan en el trabajo si la mía va creciendo preciosa ya el tallo se está haciendo más grueso el mío es casi ya un árbol frutal a los 7 meses y había entre ellos uno de ellos que con su esposa comentaba que pena que no crece que pena que no pasa nada y así sucesivamente pasan los meses los meses los meses y todos siguen hablando sobre cómo va creciendo su planta y este su tierra su semilla sobre la tierra y nunca creció llega el año y llegan todos juntos y le dicen al jefe les dice el bueno pasó un año quisiera saber qué es lo que ustedes me van a contar tal como les dije cuéntame tú y empieza con el primero y así hasta que llega en el en el punto donde creció este el que no creció se llamaba Jim y llega con Jim le vamos a decir Jaime y le dice y tú qué me vas a contar y él se sentía casi detrás de la silla cerca de la puerta sentía una vergüenza sentía miedo sentía inadecuación pero le dice le dice al jefe pues yo la verdad solo vengo con mi maceta y las semillas en la tierra porque aunque la cuidé la regué y esas fueron las instrucciones ustedes la van a cuidar y regar nunca creció ni floreció nada y entonces Jaime el jefe dice quiero decirles ponte de pie Jaime que tienen frente a ustedes a mi sucesor porque yo nunca les dije esto va a crecer y va a ser planta de esto o aquello y todos ustedes me traen plantas de diferentes frutas y de diferentes flores y de diferentes plantas verdes y estas semillas que yo les di a ustedes no eran semillas para que nacieran ninguna planta si ustedes la analizaran despacio verían que son réplicas de semillas pero son plásticas así es que Jaime por tu honestidad tú eres mi sucesor y es lo mismo que usted está contando de su amigo ¿verdad? a veces creemos que vamos a quedar bien poniendo un montón de complicaciones y razones y tal vez es simple la verdad y tenemos que ir agarrando valor de decir esa verdad hablábamos de esto de la lealtad y la fidelidad para nosotros llegar a sentirnos cada vez más confiados en nosotros más orgullosos más honorables con nosotros mismos que honramos a nuestro código de honor nuestro código de valores pero yo le quería comentar que esto está fundamentado en la autovaloración que tenemos de nosotros o como comúnmente la gente le dice nuestra propia autoestima porque fíjense que si nosotros realmente podemos decir yo me acepto a mí mismo no pretendo ser otro que quien soy me acepto a mí mismo con amor yo me amo a pesar de las circunstancias a veces estoy muy bien hay días que no estoy tan bien a pesar de que tal vez quisiera tener un cabello diferente pero este es el cabello que tengo a pesar de que a veces subí de peso a veces no tengo el peso tan sobrepasado o yo me amo a pesar de que me equivoqué de que fallé de que perdí pero me amo realmente y yo respeto y honro mi vida y valoro mi vida y encuentro cuál es el sentido de mi existencia porque no podemos caminar por la vida sin estar unidos a un sentido superior de nuestra existencia y yo me valoro y valoro mi vida porque también hago un plan de vida el cual voy revisando y va evolucionando ¿verdad? entonces todo esto me hace reconocer cuáles son mis sueños cuáles son mis objetivos mis metas cuál es ese sentido superior que le da a mi vida un color un empuje una ilusión entonces estoy en esta aceptación en este amor en este respeto y sobre todo en esta valoración que me lleva a valorar mis logros mis talentos mis oportunidades mi ser y lo que hoy soy dígame entonces si no va a ser mucho más fácil ser honesto porque adentro de mí está este amor esta aceptación esta valoración no dependo de que allá afuera claro me den el valor y el reconocimiento permanentemente que es lo que me hace ser mentirosa y ser deshonesta que quiero que los otros constantemente estén recibiendo una imagen y me estén devolviendo el reconocimiento la aceptación la valoración sino que soy fuerte en mi interior quien reconoce y debe reconocer la luz en mí primordialmente debo ser yo y si logro tener poco a poquito ese viaje ese ejercicio esa convicción yo voy a ser una persona fuerte y firme y voy a ser una persona más honesta y menos complaciente para que los otros estén contentos no yo soy una persona libre yo puedo desarrollar mis fortalezas mis oportunidades y aceptar profundamente lo que soy ¿verdad? el tema que le iba a tocar ahorita que ya lo mencionamos es ese tema de los apegos que es como un empañador que no me deja muchas veces reconocer cuáles son los obstáculos los retos y atravesarlos con honestidad muchas veces los apegos van a contaminar profundamente este tema de la honestidad pero si quiero crecer quiero evolucionar debo tomar responsabilidad también sobre este tema de los apegos y hacer mis propios mis propios procesos y autoexamen de conciencia con mis apegos porque entonces ya no estoy como comprometido con mis apegos aunque eso me haga pasar sobre la honestidad sino que voy a ser una persona más libre ¿verdad? el tema de esa libertad interior es un gran tema claro y como todo hábito ¿verdad? uno aprende a mentir y va fortaleciendo ese hábito porque una mentira Vivi quiere otra y necesariamente van a necesitar otras cuatro otras cinco o sea todos nos hemos aventado a alguna mentira Vivi ya para ser honestos y es tremendo y es tremendo porque uno cuenta una cosa que es banal por decirle una no voy a ir a la fiesta de cumpleaños de Vivi que es el sábado porque yo la verdad quiero ver un partido me quiero ir a otro lado me quiero ir no sé qué pero para no decirle eso porque yo siento que usted se puede enojar porque siento que la puedo perder volvemos ahí al punto de la autoestima el autoconcepto y todo esto entonces le cuento una historia de mi mamá y que pobrecita y que la tengo que ayudar y después de eso me llama alguien amigo en común de las dos preocupada por mi mamá pero como ya le mentí le tengo que mentir a esa otra a esta segunda persona porque si le digo la verdad también se enoja conmigo y le va a contar a usted entonces se me cae mi mentira entonces ya le vuelvo a contar la misma mentira con un poquito más de exageración a una segunda persona que si va a ir a su fiesta de cumpleaños entonces a raíz de eso hacen su fiesta de cumpleaños y todo todo nuestro grupo de amistades no puedo ver Judit porque pobrecita su mamá está mal ese día en la tarde mil mensajes de whatsapp todo el mundo solidario preocupado esperando cuántas mentiras no involucra una única mentira solo por no decirle mira yo tengo otra reunión con otros amigos no es que sean más importantes todos son importantes pero hoy voy a elegir con ellos y en otra celebración suya si me hace el favor de invitarme voy a estar con usted pero como no puedo hacer eso por mil cosas atrás mías me aviento una mentira que lleva veinte mentiras atrás y las que sean necesarias para sostener una única mentira aunque sea muy piadosa muy importante su ejemplo y creo que todos debemos pararnos así frente al espejo y pensar con solo el hecho de que yo elija ser una persona que viva en esa congruencia por lo tanto en una revisión de mi honestidad de mi integridad mi entorno se puede ver tocado porque así como hablábamos de las amigas de las parejas de los hijos las personas aprendemos unas de otras y si nosotros tenemos que le dijera yo el valor que por cierto si uno no lo tiene le puede pedir valor a la divinidad verdad dame valor si me cuesta hablar si me cuesta decidir si me cuesta acercarme si me cuesta perdonar pide uno a su ángel guardián o pide uno a un ser de la divinidad le podemos pedir a Jesús le podemos pedir no digamos a nuestro amado padre a la virgen si estamos cerca de ella pero nosotros podemos recibir ayuda divina y yo se los digo por experiencia propia yo hay momentos en que he creído que no voy a poder mover la boca del miedo que tengo de decir algo o pedir algo expresar algo o siento que no tengo la claridad para ver toda la verdad y yo lo digo muchísimo ya lo he dicho aquí en el micrófono Arcángel Miguel nos puede ayudar con su espada simbólica metafóricamente a romper el velo de nuestros engaños para ayudarnos a ver lo que está detrás del velo que es la verdad legítima y nosotros podemos acercarnos a la divinidad de una y mil maneras para pedir esa ayuda tener el valor tener la claridad tener la honestidad que a veces nos hace falta ¿verdad? y le decía ahora imagínese multipliquémoslo si en Guatemala ¿cuántos habitantes seremos aproximadamente ahorita? bueno ya estamos cerca de los 15 millones parece ¿verdad? imagínense ustedes si estamos hablando de que cada vez más elegimos vivir en esa congruencia en esa integridad y en esa honestidad ¿cómo eso se proyecta un beneficio comunitario? ¿por qué? porque todos en la medida que queremos vivir con más honestidad vamos asumiendo más responsabilidad va también sobre lo ecológico no puedo ser tan egocéntrico yo les cuento que estoy ahorita lidiando con un tema que para muchos les puede dar risa para mí es un tema que estoy haciendo una batalla bien grande fíjense que yo tengo así como un acercamiento con las pajillas ¿verdad? yo siempre tomo con pajilla porque en otros momentos de mi vida me tocó ir a varias cocinas de restaurantes y vi que muchas eran un asco entonces a mí me da asco que no laven bien los vasos reconozco que es un trabe que estoy trabajando entonces yo me acostumbré a tomar con pajilla porque yo lo vi lo viví estuve adentro de los restaurantes y vi como le pasaban agua pura a los vasos y los pasaban de regreso y ya entonces mire de veras yo dije mejor con pajilla ¿verdad? y ahorita estoy confrontada profundamente porque yo misma pongo en facebook los videos para ayudar al planeta para descontaminar el agua en la isla de plástico que a mí me tiene traumada que hay una isla de plástico con 80 mil toneladas de plástico que está cerca de Hawái así es que ahorita estoy confrontándome con mi integridad y mi honestidad voy a seguir usando voy a seguir usando pajillas de plástico y estoy contenta porque averigüe que hay pajillas de papel hay ecológicas hay pajillas de papel en el bodegón de Alicia y mi hijo me dijo que me va a regalar un paquete con 7 pajillas de metal que se lavan con agua y jabón pero ya en otro yo me levanto con dos grandes vasos de agua a veces más que todo uno con limón y a veces trato de tomar un poquito más y estoy tratando de ya no empezar el día con la pajilla plástica porque hasta entre mi casa me he estado por años con las pajillas plásticas entonces yo siento que son pequeñas cosas ¿me entiende? así como esto yo no puedo llegar de aquí a diciembre hablando de que quiero ayudar al planeta y no me quiero hacer más responsable de tomar envaso así tenga que inventar lo que sea pero tengo que dejar las pajillas ¿me entiende? y estoy dispuesta de verdad es una batalla que estoy dispuesta entre otras muchas pero en la medida que estamos buscando ser honestos vamos a buscar ser honestos con amor para el bienestar del planeta para el bienestar de la comunidad para el bienestar de los que nos rodean no solo ver egocéntricamente mi parte en cada situación claro y es así verdad esa es la congruencia aunque cueste es que nadie está diciendo que es una cosa que uno abre los ojos y lo cierra y ya estuvo sino que lleva a veces un esfuerzo hay cosas que se nos dan naturales y con esa no tenemos problema verdad hay cosas que nos dicen mire yo tal cosa la dejo y no me genera ningún conflicto ni ningún problema pero hay otras cosas que nos cuestan un poquito más y en esas son las que tenemos que trabajar porque ahí está justo donde tenemos que ejercitar ese músculo así como hemos ejercitado el músculo de la mentira que se nos da facilísimo o sea ya ni siquiera cargo de conciencia de ah no no lo reflexiona uno mucho como uno siente ah ya metí una excusa ya estuvo pero ya ya me zafé de esta obligación no lo mismo nos va a pasar con el con el ser honorables realmente en algunos momentos vamos a tener que ceder muchísimo algo que nos gusta muchísimo pero que ya no va que ya no va nuestro código de valores con eso que tanto hablamos y que tanto decimos al regreso muy bien vamos a seguir platicando del tema la dejé aquí con la palabra en la boca listísima para que nos haga un comentario sobre esto que estamos platicando déjenos sus preguntas ya veo algunas por aquí todas muy interesantes en relación a la honestidad las mentiras la lealtad hoy lo estamos platicando aquí en el programa vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con más es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores en breve continuamos con el programa Carolina la mujer de hoy por Globo tus recuerdos tu música continuamos con más de Carolina la mujer de hoy solo por Globo 98.9 continuamos con más del programa hoy platicando con la licenciada Vivian Solis sobre el poder de la honestidad y estábamos hablando de unas mentiras que nos llevan a otras mentiras y varias situaciones la congruencia y sobre todo empezar a ser congruentes con nosotros mismos no porque los demás sepan que estamos tratando de trabajar en eso sino porque nosotros lo sabemos pero sé Vivi que tiene unos puntitos bien importantes todavía que tenemos que tratar ligado a otro tema que ya tuvimos que es el de la humildad ahorita se enlazan mucho ¿verdad? se enlaza muchísimo el tema porque vamos a no me recuerdo lo último que estaba diciendo pero me voy a ir pasando a este otro tema ¿verdad? pasemos ya nuestra vida cotidiana nuestra vida real tenemos muchos puntos de satisfacción de alegría de ilusiones y todo pero también a veces tenemos puntos de conflicto y ustedes se van a dar cuenta que la primera de verdad gran medicina para resolver nuestros conflictos es el tema de aplicar la humildad y a veces nos hace falta en nuestras relaciones cotidianas tener la humildad para reconocer con honestidad cuál es la parte que corresponde a la otra persona y cuál es la parte que me corresponde a mí en este conflicto y como no tengo la humildad para mirar con honestidad aceptar con honestidad y hablar con honestidad entonces caemos en que culpo al otro del tema del problema lo hostilizo lo agoto lo agobio lo debilito lo hago responsable lo culpabilizo y como que estuviéramos en punto ciego no miro absolutamente nada que tenga que ver conmigo todo es porque esa otra persona no hizo o no pensó o si hizo o dijo o engañó o lastimó y realmente se necesita como de tener esa humildad para poder ser honestos y decir mira esta es tu parte al menos después de un autoexamen de conciencia si lo veo y veo que esta es mi parte y lo que yo estoy dispuesto a asumir en responsabilidad es esta parte entonces empezamos a resolver y desanudar todas esas conflictos que hay en nuestras relaciones porque aplicamos una actitud de humildad y podemos entonces hablar con honestidad y hablar con esa honestidad desde la humildad nos permite volver a la luz volver al amor y no estoy hablando solo de un amor romántico sino de de un estado interno de amor pacífico compasivo hacia nosotros y hacia la vida ¿verdad? así es que termino antes de leer las preguntas diciendo que para madurar en la vida si es que es uno de nuestros objetivos crecer y evolucionar aprender si debe haber transparencia en el esfuerzo y la verdad del corazón y debe haber esa humildad para poder en honestidad ver reconocer y expresar desde el corazón y la cabeza cuál es la verdad pero no creamos que todo va a suceder de la nada si tenemos que hacer ese esfuerzo y trabajar conscientemente si se fija que la clave de todo está en desempañar nuestra conciencia de todas las telarañas ¿verdad? haciendo el autoexamen de consciencia y hacernos responsables ¿verdad? de nuestro 50% en cualquier tipo de relación y que que estoy yo aportando aquí para que se dé esta situación donde no hay lealtad donde no hay honestidad ¿verdad? que es algo que nos cuesta bastante también hacer porque siempre todo es en función de los demás Vivian pero si estamos en esa relación y se manifiesta para nosotros algo hay de nosotros aunque nos cueste mucho aceptarlo o nos lleve muchos años aceptarlo así es tengo algunas preguntas por aquí todas muy interesantes seguro con ellas vamos a terminar de ampliar un poquito lo que usted nos ha traído esta tarde dice por aquí la primera les recuerdo pueden dejar sus preguntas en nuestro whatsapp 5511 9890 a través de nuestro facebook nos encuentran como Carolina la mujer de hoy la primera yo ya me di cuenta con lo que están platicando y en otros temas que cualquier cosa que mi mamá me dice yo le veo siempre el modo y el lado negativo y constantemente mi respuesta ante ella es alegarle por cualquier cosa la cosa es como siempre estar en contradicción con ella sé y lo veo que hay algo que sanar pero constantemente me digo eso de no sé por dónde empezar no sé qué hago qué me recomiendan muchísimas gracias fíjese que a veces cuando llegan las personas a terapia las primeras sesiones que me están hablando yo dejo que me digan no sé y luego empiezo a contar en una sesión me lo dijo 10 veces y de repente se lo platico ¿verdad? y creo que lo primero es tomar esa conciencia y quiero felicitarla por su honestidad de reconocer esto pero a veces es bueno como hacer un ayuno de ese no sé y decir en todo el día no voy a estar diciendo yo no sé porque se vuelve un hábito y ese no saber me ayuda a evadir me ayuda a no hacer cambios no sé y ya voy a decir qué emoción siento es que siento no sé o yo lo que pienso no sé o yo lo que debería decidir es que no sé qué decidir lo primero es realmente hacernos qué le dijera yo ponernos de frente al no sé probar a hacer un ayuno del no sé y dejar de decir no sé porque entonces nunca voy a asumir responsabilidad y luego empezar a aceptar en ese autoexamen de conciencia todo lo que ya mencionamos anteriormente ¿verdad? pero mi corazón medite que si en su intención está echarle leña al fuego y mantenerse en conflicto con su mamá en la parte que a usted le corresponde hay que trabajar ¿por qué me siento atacada? ¿por qué estoy a la defensiva? ¿por qué es que volvemos al conflicto una y otra vez? entonces trabaje en esto enfréntese con su no sé y profundice hágase responsable trabaje el por qué tengo que estar a la defensiva cuál es la parte que yo pongo en este circuito de conflicto si usted cambia van a venir cambios también en la relación con ella muy bien dice por aquí tengo una relación con un caballero de 51 años y yo tengo 41 pero en lo que va de la relación he visto que miente mucho dice que tiene esto y lo otro y nada me dijo que era viudo y he descubierto que no lo es vive con la mamá de sus hijos que no tiene nada con ella es lo que él dice pero yo estoy desesperada cuando le quiero hablar de lo que he descubierto no me deja hablar es una persona muy metida en la iglesia y me molesta porque le digo que sea honesto y siempre me dice que él siempre ha querido dejarla pero que no ha podido y un sinfín como ustedes decían de una mentira lleva a otra mentira y en esas hemos estado una recomendación que me pueda dar Miriam a mí me parece que trato de ser muy respetuosa verdad y cada caso es muy particular y habría que evaluar muchos factores con todo esto que usted me cuenta pero hay algo que sí es obvio que usted ya está enterada de que hay mentira usted está esperando a que él acepte que hay mentira para regresar usted a su interior y tomar acción o tomar decisión o aceptar la verdad y nosotros muchas veces queremos que el otro acepte la verdad para entonces nosotros aceptar cuál es la verdad de cierta manera si usted teniendo toda esta información está presente en estas relaciones porque usted acepta ser cómplice de toda esta mentira aunque tal vez no es agradable aceptar esto verdad si para usted esta situación en su código de valores le parece que le trae bienestar crecimiento evolución pero hablemos de bienestar en el presente y no le causa contradicción entonces le sugiero que no se queje y se adapte ahora si le causa contradicción estar siendo parte de la mentira de este señor y para usted le causa algo adentro que es un conflicto y siente que no le va a traer bienestar ni en el presente o en el futuro entonces accione y deje de darle tantas vueltas a sus pensamientos porque si usted ya sabe que hay mentira y está esperando a que él reconozca la verdad para entonces usted decirse la verdad a usted usted ya es parte de la mentira de este señor verdad reflexiónelo profundamente también sería bueno trabajar en por qué está dispuesta a estar entre un triángulo cómo está su autovaloración verdad qué es eso que no la deja valorarse y sentirse capaz de ser la única la primera y dar en reciprocidad y recibir en reciprocidad la felicito por ser honesta tiene bastantes retos por delante claro y son son eso verdad son varios retos y si ya está el malestar el malestar nos dice algo verdad y también como las enfermedades verdad cuando empezamos a sentir un malestar es porque hay que ver qué hacemos qué nos tomamos cómo nos curamos con qué médico vamos también emocionalmente este malestar esto que ella sabe que no se siente bien póngale atención porque si hay señales de si nos dan señales el cuerpo y nuestra vida pero a veces no le queremos hacer caso dice por aquí tips que me pueda dar la invitada para manejar las mentiras con los niños yo sé que yo varias veces he hecho lo que ustedes mencionaron de decir que no estoy y otras cosas que uno califica siempre de mentiras menores pero que como mencionaban en el programa mentira es mentira un tip como mamá que me pueda dar siempre me ha preocupado mucho este tema sobre todo porque yo solo vivo con mis hijos ellos tienen a su papá y lo miran algunos fines de semana pero uno de los motivos por los que nos divorciamos era por la mentira constante que él me decía y que siempre lo terminaba cachando y aún viéndolo me volvía a mentir o decía que yo era la que estaba loca o confundida siempre he crecido en los años que han ido creciendo mis hijos creciendo mis hijos perdón me he tenido el temor de que ellos no sean mentirosos como el papá y lo pienso mucho ¿qué me pueden decir? mire los niños traen una sabiduría tan increíble que ellos primero que nada aprenden de lo que respiran y si en un hogar se respira amor se respira paz se respira bondad créame que esto que usted me habla del tema del papá que el papá decía muchas mentiras lo que va a hacer es que el niño aprenda por contraste la diferencia entre esa luz esa bondad esa transparencia esa integridad y aprenda por ese contraste lo que es esa sombra lo que es la mentira lo que es la consecuencia de la mentira entonces tampoco tenemos que preocuparnos que porque la otra parte de la familia el papá o la mamá miente o tiene una adicción o tiene determinada conducta que creemos que va a perjudicar a los hijos no forzosamente los va a hacer a ellos replicar esto claro que si hay un riesgo pero también no se sienta usted tan impotente tan desamparada en la vida tan desprotegida como que no tiene poder si usted les está dando a sus hijos una atmósfera congruente si usted les está dando un ejemplo si en su casa se respira paz bondad si en su casa se respira esa congruencia es lo primero que sus hijos van a aprender ahora hay que ver la edad de los hijos verdad y recordarse que hay etapas donde los niños van aprendiendo este discernimiento donde incluso no hay una intención de alevosía y ventaja en la mentira sino los niños a veces incluso ensayan entre la realidad y la fantasía decir cosas verdad los adolescentes también a veces sabemos que nos van a decir cosas a medias o que a veces los adolescentes nos van a decir mentiras yo también les pregunto a toda la audiencia que sean papás y mamás si ustedes no las dijeron porque a veces uno en la adolescencia en lo que va experimentando y va probando su libertad y todo puede ser que tenga algunos momentos en los que no está diciéndoles a los papás la verdad y yo les pregunto si ustedes les decían todos los secretos de su corazón a sus papás porque hay un pedazo aquí que tiene que ver con la privacidad verdad o sea todos los adolescentes necesitan pasar tiempos consigo mismo en su habitación a veces viendo el techo oyendo la música escribiendo en su diario a veces oyendo determinados videos yo que sé donde están autoconociéndose y tomando decisiones de quién quieren ser en el futuro o a veces vivieron una experiencia que no están listos para contarla en ese momento y hasta el cabo de mucho tiempo la van a poder platicar y lo digo porque a veces los papás quisieran que los hijos les informaran de toditito lo que sienten lo que piensan que jamás cierren la puerta de su habitación y cosas que son realmente antinaturales que ni nosotros las pudimos cumplir así como hijos entonces hay que tener como un respeto también por las contradicciones que a veces sufren los hijos en sus diferentes etapas y no pretender fiscalizar agobiar interrogar y saber toditito sobre los hijos y le repito si usted crea una atmósfera congruente coherente íntegra y hay un nivel de comunicación adecuado y se procesan las cosas reales de la vida no vivimos solo para estar en el peso perfecto en la imagen perfecta en todo lo que es que los otros miren que bonitos somos de perfectos ¿verdad? sino que hablamos de cosas reales en nuestra familia se habla sobre los sentimientos en nuestra familia se habla sobre lo que aprendimos sobre nuestros errores nuestras glorias nuestros triunfos nuestros sueños es como que pusiéramos un escudo que no permite que entre fácilmente este modelo de la mentira en nuestra vida porque estamos viviendo algo muy real y que hace que haya solidez en esta en esta integridad y esta honestidad hay congruencia otra consulta dice por aquí muy buenas tardes excelente el programa necesito un consejo mi hermano miente mucho y él se cree sus mentiras a mí me dice una mentira a mi mamá le dice otra y si hay una tercera persona le dice otra mentira para tener una versión diferente con cada quien a cada quien le cambia la historia ya le hemos hablado de muchas formas pero no cambia ¿qué más podemos hacer? aconsejeme por favor gracias y bendiciones muchas gracias pues mire existe una patología ¿verdad? que es un tema de un rasgo de personalidad y una conducta patológica que se llama mitomanía la persona mitómana miente miente como hábito miente con frecuencia miente sin culpa miente sin tener pero ni la mínima pena de que está mintiendo ¿verdad? y es como decía Judito una persona que llega a creer sus mentiras y después ya no distingue ni entre la realidad y la fantasía ¿esta patología cómo se forma? bueno se forma pues como dije en esta segunda infancia generalmente ¿verdad? alrededor de los 6, 7 años entre los 7, 13 años ¿y por qué se forma esta conducta o este rasgo de personalidad o de carácter patológico de estar mintiendo crónicamente y permanentemente? bueno primero que nada hubo una circunstancia de incongruencia en la familia o en el medio ambiente donde habían muchas contradicciones ya había una atmósfera donde quizás había que revisar cómo estaba la congruencia ¿verdad? cómo estaba esa coherencia esa misma transparencia honestidad un factor muy importante es que a veces los niños desarrollan miedo de miedo a pánico terror y mienten por ese miedo o ese pánico o terror ¿verdad? los niños empiezan a darse cuenta que si son ellos mismos y dicen lo que sienten dicen lo que piensan o piden algo o expresan que se equivocaron viene una reacción tan desproporcionada tan simple como el que perdí el estuche con el lápiz y el borrador de mi bolsón y entro en pánico que si lo digo me van a pegar una gritada o una mal matada tan grande que prefiero decir que me lo robaron pues el niño puede puede ser que aprenda a mentir porque está viendo una incongruencia en su familia o porque tiene pánico terror de ser el mismo y decir las cosas la verdad tal cual es también se da el caso de personas que desarrollan esta mitomanía porque son muy consentidas ¿verdad? y se vuelven como el niño bombón el niño perfecto que lindo todos lo cuidan lo consienten y tiene que dar una cierta imagen entonces en esa imagen de niño bombón o nena princesa tiene que conservarse siempre como el modelo lindo y perfecto que todos quieren ver para que pueda recibir ese consentimiento y aprende a no decir la verdad de su parte sombra o de sus errores o a mostrar sus sentimientos de otra manera ¿verdad? o tener un día de bajón o de berrinche o de tristeza bueno aunque a la larga las personas consentidas los niños consentidos si se vuelven extremadamente tiranos demandantes y sumamente soberbios pero pero estamos hablando de que hay niños que se acostumbran a dar una imagen para complacer y mantenerse como niños consentidos y por último el caso de los hijos o hijas que aprenden que ellos tienen que ser el equilibrio en una pareja de papás disfuncionales y entonces aprenden que con tal de mantener el equilibrio en la familia y que haya paz y que no hayan problemas aprende a decir mentiras para mantener ese equilibrio entonces hablando de su hermano ya a estas alturas que todos son adultos pues podría ayudar que juntos quizás en familia se reúnan o si están orientados por un terapeuta mejor y analicen las circunstancias y tomen decisiones en sus estrategias hacia él porque muchas veces esa persona mitómana o mentirosa crónica aprovecha que en la familia no se comunican las personas y está constantemente diciéndole una versión a una persona otra versión a otra tomando ventaja de otra pidiéndole esto aquello a la otra porque como no hay comunicación en la familia puede tener campo libre para mentir entonces si toda la familia se reúne comentan esta situación se ponen un objetivo hacen una estrategia es mucho más difícil que esta persona que miente pueda estar jugando y manipulando a todos ¿verdad? se puede en la estrategia decidir qué se le puede dar qué conductas no se van a aceptar qué límites se van a poner ¿verdad? conozco casos en los que constantemente alguien está como aprovechándose de que no hay buena comunicación o frecuente y está pidiendo dinero causando lástima agrediendo a una de las personas y hay como mucha desintegración por eso no hay tampoco cambios positivos ¿verdad? muy bien me voy con la con la última pregunta dice por aquí ¿qué hago? mi esposo me ha mentido me dijo que tendríamos un hijo pero ahora me sale con que él ya no quiere más hijos él de su antiguo matrimonio tiene cinco yo actualmente tengo 40 años y no he tenido ningún hijo y estoy demasiado triste porque yo no tengo tiempo para dejarlo y buscar a alguien más me anhelo es ser madre él me mintió le arreglé papeles para que se viniera conmigo a Estados Unidos y él no agradece nada no me trata no me trata bien al contrario me trata muy mal yo siento que lo amo pero siento esta mentira de algo que ya habíamos hablado ¿qué me pueden decir? Alejandrina pues mire no sé si esa relación tan conflictiva tenga que ver con esto con que se sintió traicionada se sintió engañada decepcionada si realmente el conflicto de su relación tiene que ver con esto usted lo podría trabajar en una terapia y llegar a un punto donde esto no se quede como una herida eterna porque si no usted constantemente va a volver a eso y va a haber conflicto si se va a quedar con él es de trabajar en aceptar esta situación y no estar todo el día en hubiera sido bonito yo quisiera que si realmente lo ama realmente quiere estar con él y valora la presencia de él en su vida pues realmente se va a tener que confrontar con la pérdida de que para estar con él ya no se va a dar la situación de tener un bebé ahora si del otro lado usted siente que no es solo por esta causa sino que toda la relación tiene temas de confusión contradicción decepción engaños mentiras pero más que todo quiero decirle la palabra desvalorización si usted se siente desvalorizada pregúntese qué la hace aceptar este tipo de relación y si ya lo ha vivido antes ¿verdad? y si cree que está ahí por desvalorización trabaje en hacer un cambio es posible que al trabajar en eso tome la decisión incluso de ya no continuar en esta relación es posible es un riesgo creo que que tiene que hacerse muchas preguntas sobre el tema de la maternidad ¿verdad? he conocido personas que todavía a los 40 42 años deciden hacerse madres de una manera o de otra y logran este sueño que para ellas era prioritario o muy importante pero como le digo no puede vivir el resto de su vida en el me gustaría hubiera sido bonito y yo resiento y sigo herida no si se queda trabaje lo perdone acepte la realidad y trate de ser feliz y si no trabaje en irse con responsabilidad y si lo que es prioritario para ustedes es tener un niño y criarlo afronte eso con responsabilidad muy bien y sobre todo volviendo a estas cosas que nos decimos un poco Vivian esta parte donde ella dice yo no tengo tiempo para dejarlo y buscar a alguien más esa es la explicación que usted se da pero ella dice no tengo tiempo porque cree que ya se acabó su tiempo biológico para ser mamá eso lo tiene que evaluar verdad y no solo a nivel biológico también a nivel espiritual como está su fe como está todo hay muchas formas en las que hoy día se puede saber si todavía nuestro cuerpo biológicamente está apto para tener la mejor probabilidad al tener un bebé entre 40 y 45 años si es cierto que a veces vienen niños con cierto tipo de problemas pero no son la mayoría de casos son algunos casos todo eso lo tiene que evaluar ella en su autoexamen de conciencia con muchos aspectos que evaluar pero si no se resigne a vivir quejándose con usted misma allá adentro en su propio ser interior no se resigne si no se resigne a vivir con una nube gris encima molesta con él porque como le digo si lo ama y quiere quedarse con él bueno transforme su relación en algo más más provechoso donde haya más respeto donde haya más alegría es muy profundo todo esto que usted nos dice ¿verdad? trabaje en eso tiene 40 años tiene una vida por delante hoy día 40 años está empezando a vivir muy bien una última ahora sí dice por aquí es que me gustó mucho la pregunta me he pasado toda mi vida tengo 42 años me he pasado toda mi vida mintiendo sobre mis sentimientos siempre que la gente me pregunta si estoy mal digo que estoy bien siempre que me preguntan otra cosa digo lo contrario ¿qué pasa en estos casos? un poquito de lo que hablábamos antes en el tema siempre les voy a decir algo ¿verdad? que en las relaciones interpersonales hay muchos niveles y formas de vínculos eso quiere decir que tengo un vínculo por ejemplo con el policía que está en la puerta de mi oficina pero no tengo un nivel de relación de intimidad con él estamos vinculados vamos a la misma empresa a trabajar eso quiere decir que yo no tengo por qué abrir todo mi corazón y mi intimidad al 100% de personas hay personas con las que estamos vinculados y nuestra relación es un poco más superficial de cortesía de rituales pero no tenemos una relación de intimidad que yo muchas veces le diga a las personas ¿cómo estás? pues bien gracias eso es una respuesta a nivel casi ritualística social ¿verdad? no le tengo que contar a todas las personas lo que está en la profundidad de mi fuero interno todos mis temores mis dolores mis contradicciones mis ilusiones mis fracasos mis triunfos no pero sí hay personas y necesitamos todos de tener una conexión emocional más profunda o más íntima por lo menos con un ser humano y vamos a poner que le dijera vamos a elegir a ese ser humano con el riesgo de que a veces nos falle que puede pasar y como nosotros también puede ser que le fallemos a alguna persona si más sobre todo si hacemos idealizaciones pero el ser humano necesita que en sus relaciones interpersonales y sociales haya por lo menos una relación con un nivel de intimidad en el caso de ella analice realmente si no ha encontrado no ha buscado al menos una persona con la que pueda tener este nivel de intimidad de hablar lo que hay adentro de su corazón lo que hay en sus pensamientos en sus sueños en sus emociones y les quiero decir que por lo menos si uno se lo pide a Dios o se lo pide a los ángeles o a la divinidad siempre nos van a atraer por lo menos uno a lo mejor la persona que menos se imaginan a lo mejor la persona más sencilla o la persona más mucho mayor que uno o más pequeñita que uno o una persona que siempre ha estado ahí pero yo no me he permitido hablarle desde lo más profundo de mi corazón vamos a ver que siempre tenemos al alcance por lo menos una si no es que hasta un grupo conozco gente que hace un grupo para leer un libro y comentando el libro empezamos a abrirnos y compartir nuestros sentimientos y nuestros procesos pero lo importante corazón es que usted decida darle valor o darle importancia y buscar la oportunidad de ser usted misma al menos en una relación de las que de las relaciones que tiene actualmente y la están rodeando ¿verdad? igual por supuesto tiende a ser a veces el terapeuta ¿verdad? que la gente ¿por qué va a una terapia? primero que nada porque al estar relatándole al terapeuta muchas cosas se mira más claramente a sí misma la persona y empieza a comprender más sus motivaciones sus intenciones sus contradicciones y a tomar decisiones más conscientes entonces yo creo que aquí hay cosas que usted no me dijo pero que están ahí que son importantes ¿verdad? como que hay una tristeza porque habrá tenido que asumir un papel que la dejó tan desconectada con usted misma habría que trabajar en eso y como reinventarse darse el permiso de encontrarse con usted y reinventar una vida más creativa más llena de color de acuerdo a lo que usted es hoy claro que sí diría muchísimas gracias un gustazo siempre platicar con usted un honor para mí igual para mí me han preguntado algunas personas por aquí donde consiguen el libro milagros para todos pues está en de museo y ahí vienen la primera parte del libro trae toda una una revisión ¿verdad? de cuál es mi decisión con respecto a vivir en amor o vivir en temor y ahí viene toda esta sección que le digo del autoexamen de conciencia en de museo ahí tienen varios ejemplares en todas las tiendas de museo muy bien los invito también a visitar su página milagros para todos en facebook y también les dejo el teléfono de la licenciada Vivian Solís es 23 85 77 48 23 85 77 48 Vivian muchísimas gracias a ustedes fluir y tratar de entender hacia donde la vida nos está guiando es lo mejor Carolina la mujer de hoy presentó el segmento hacia una vida mejor la mujer de hoy la mujer 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 Gracias.